Mercedes-Benz ha decidido darle una actualización a su sub-insignia, el GLS 2024. Por eso en este video te traemos todos los detalles para que lo conozcas como amante de los motores, solo aquí en 0km. Pero antes, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Ahora sí, comencemos con la review del Mercedes-Benz GLS 2024, solo aquí en 0km. Siguiendo la tendencia de renovación de los subs más pequeños, esta actualización también se extiende a las versiones deportivas AMG y la versión de lujo como el Maybach. El GLS, conocido como el Clase S de los subs, presenta cambios exteriores notables, como una parrilla delantera más prominente y más grande, con listones adicionales y modificaciones en la parte inferior del parachoque. Las luces traseras también han experimentado cambios. Además, se añaden dos nuevos colores a la carrocería, Twilight Blue y Alpine Grey. En el interior, el GLS 2024 cuenta con nuevas opciones de tapicería de cuero y madera, incluyendo líneas fluidas de laca de piano Manufacture, anteriormente exclusivas de la versión Maybach. Se destaca un nuevo volante controvertido que incorpora únicamente botones táctiles, generando opiniones mixtas sobre su funcionabilidad y estética. En cuanto a la mecánica, Mercedes-Benz ha utilizado el software de suspensión neumática, destacando el sistema de balanceo activo AMG Active Ride Control, que utiliza actuadores electromecánicos para reducir el balanceo en curvas y mejorar la precisión en cambios de carga. Este sistema también busca aumentar la comodidad de conducción en líneas rectas al equilibrar las imperfecciones de la carretera. En el apartado de motores, el GLS 2024 mantiene su V8 biturbo de 4.0 litros con 612 HP y 850 neumas de torque, permitiendo alcanzar los 100 kilómetros en 4.2 segundos y una velocidad máxima limitada de 280 kilómetros por hora, gracias a la asistencia híbrida. En las versiones normales, la potencia ha aumentado con el GLS 450 de 6 cilindros y 3.0 litros, ahora ofreciendo 375 HP, y el GLS 580 con un V8 de 4.0 litros generando 510 caballos de fuerza. El Mercedes-Benz GLS 2024 estará disponible a finales de este año, y aunque el precio aún no se ha anunciado, se espera que no difiera definitivamente del modelo base actual, que comienza alrededor de unos 82 mil dólares. Y hasta aquí el video de hoy de 0 kilómetros con la review del Mercedes-Benz GLS 2024. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. No olvides compartir este video con todos tus amigos. Y nos vemos en una próxima oportunidad, kilometreros. ¡Hasta luego!